Un indicativo policial acudió a un aviso en la madrugada del pasado 24 en la calle Vicente de Paul, donde los vecinos manifestaron que un individuo, acompañado por un perro, deambulaba gritando por la calle. Los agentes localizaron al hombre en el interior de un vehículo. Al percatarse de la presencia policial, emprendió la huida y se dirigió hacia la avenida Aguamarina y calle Los Arcos, mientras instaba al animal a que atacara a los policías. El individuo entró en un inmueble de la calle Vicente de Paul, por lo que no lograron en ese momento su detención. Posteriormente comprobaron que el vehículo donde fue localizado había sido forzado por ambas puertas y fueron sustraídos varios efectos de su interior. Horas después, la sala de comisaría recibía una nueva llamada en la que se solicitaba la presencia de la policía en la calle Santa María Micaela, donde al parecer había una pelea entre varios individuos que llevaban armas blancas. Uno de los implicados explicó que el individuo, que a la postre fue detenido, les había increpado con un cuchillo y un hacha de grandes dimensiones, ya que quería hablar con la novia de uno de ellos. El detenido, que cuenta con 11 detenciones anteriores, ha quedado en libertad provisional a la espera del juicio tras pasar a disposición judicial.